Este año, bueno, llegó octubre como siempre, ¿no es cierto? El mes tan esperado para nosotros y para las mamás también. Y bueno, como siempre te decimos, nosotros esperamos... Una vez que terminó el Día de la Madre, nosotros ya empezamos a trabajar para el año siguiente. Con a ver qué ideas nuevas traemos, qué propuestas nuevas traemos para el año siguiente y demás. Y bueno, y este año va a ser así, ¿no es cierto? Este año, por ejemplo, dijimos, como van a ver en las imágenes después, va a haber una explosión de colores. Porque este año, medio omitimos lo que es planta verde, que es la planta usual que se vende durante todo el año. Y apostamos más a la planta color. Planta color sería planta con flor, ¿no es cierto? Que es lo que más se busca para esta fecha. Entonces, bueno, por eso cuando pases las imágenes va a haber un montón, un montón de plantas de color o plantas con flor. Va a haber una variedad muy linda. Bueno, y obviamente, como te digo, siempre, todos los años, cada plantita son más de 300 este año en todas sus variedades. Va a haber, bueno, mini rosas, que es el, digamos, la figurita más pedida, la mini rosa rococó. Pero después, bueno, hay una gran variedad. Hay calanchoes con flor, anturios, vela de la virgen, yerberas, lilium, rayitos de sol, en fin. Ya van a ver la imagen o la gente que pase, van a ver todas las variedades. Y recordar también a la gente que cada una de las plantas, las más de 300 que va a haber, van a estar todas ya envueltas con su muñito y con su tarjetita. Cosa que no hay que esperar. No hay que esperar. Que cuando venga el hijo a buscar para la mamá, o el marido, o el que sea, viene, la elige y ya se la lleva. No tiene que esperar el envoltorio, nada, ya está lista para llevar. Adrián, ¿somos conocedores de plantas o te preguntamos? Te decimos, este es para exterior, este es para interior, qué mantenimiento tiene. O ya viene el marido sabiendo qué planta le gusta a la mujer, o el hijo sabiendo qué planta le gusta a la madre. Bueno, en este caso, en esta fecha especial, durante todo el año, digamos, nosotros tenemos un público que pregunta, cuando se lleva una planta, bueno, esto qué es, para adentro, para afuera, precisa agua, no. Bueno, en este caso puntual, no, porque claro, como el que lo viene a buscar es el marido o el hijo, para regalo. Lo que lleva le entra por los ojos, por lo lindo, por el color y demás. Entonces, no pregunta. Después sí, la que viene a preguntar es la que recibe el regalo. ¿Cómo la mantenga? Claro, ¿cómo mantenga o cómo se cuida la planta? Pero en este caso es así, no hay muchas preguntas. Bueno, también quiero recordarte, Freddy, y a toda la audiencia, que bueno, este año, aparte de lo que es flores, como todos los años, plantas y demás, plantas con mucha flor y color, apuntamos también mucho lo que es artesanal, como una variedad también para tener. Combinamos un poco lo que es artesanía con lo verde, ¿no es cierto? Va a haber mucho, mucho en madera reciclada, todo pintado, con frases emotivas. Te doy un ejemplo, por ejemplo, va a haber bandejitas de madera reciclada, pintadas con frases, con un mate de madera, con tejido el crochet, y eso acompañado con, ya sea una suculenta, ahí donde hablamos de la combinación, ¿no es cierto?, artesanal con verde, o con velitas de soja también, con mensajes emotivos y demás, ¿cierto? Va a haber mucho artesanal y mucho planta también. Lo artesanal, por supuesto, todo hecho por Mariqui, todo pintadito, por eso te decimos que hace meses ya que uno viene trabajando en esto, ¿no? Todo pintado y obviamente tejido crochet también todo por ella. Adrián, los montos que tenemos que invertir, si pensamos en un buen regalo para mamá, ¿a partir de qué precio estamos hablando? Sí, bueno, como siempre decimos, la planta siempre termina siendo la atención más económica comparándolo con cualquier otra cosa. De hecho, bueno, va a haber, a modo de presentes armamos, porque lo van a mostrar en las imágenes, va a haber presentitos armados desde los 790 pesos, bueno, de ahí, hasta plantas, hasta... Bueno, igualmente, ya te digo, plantas va a haber en el promedio de 1.500, 2.000, 2.500 pesos, o sea que son precios, digamos, módicos también para el momento, ¿no es cierto? ¿Con qué medios de pago trabajan y cuáles van a ser los horarios para el fin de semana? Bien, bueno, los medios van a ser, aparte de todo lo que es tarjeta de débito y no más, están los planes de tarjetas locales que largaron las 5 y 6 cuotas sin intereses. Vamos a estar entonces, viernes, horario normal, un poco, digamos, amplio también, vamos a estar hasta las 20, 30 seguramente, y después, si lo que es sábado, corrido todo el día, que es el día más fuerte, ¿no es cierto? O sea que el sábado vamos a ser corrido de 9 de la noche a 20, 20, 30 corrido, y el domingo a la mañana, para los que se olvidaron, para los que salen a las corridas a buscar el domingo a la mañana, también abrimos de 9 de la mañana, bueno, hasta que haya plantas. ¿Dónde está Verde Esperanza? Bueno, Verde Esperanza estamos acá en pleno centro, Belgrano 776, así que, bueno, los invitamos a todos a ver esta gran, gran variedad de colores que van a ver en las imágenes, y bueno, los esperamos para que queden bien con mamá. Muy bien, estábamos viendo también que hay algunas macetitas, algunas planteras, la idea es venir, descubrir, conocer el lugar explota de mercadería en esta oportunidad. Exactamente, por eso te digo, los invitamos a todos, porque por ahí las imágenes son un poquito rápidas y no se puede apreciar todo, los invitamos a todos a que vengan, porque por supuesto, como decís vos, aparte de las plantas que ya están envueltas, hay para armar también, como te decía antes, hay cajoncitos de madera que son portamacetas, portamacetas de madera con macetitas como para armar con alguna suculenta, hay cajoncitos de madera como para hacer mini huerta, cajoncitos que le pusimos hierbas aromáticas, entonces también va como regalo, ¿no? Va con dos aromáticas, ya sea un romero y un orégano, o cibulet, cualquier aromática que sea, a modo de mini huerta, también es un lindo regalo para esta fecha. Adrián, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y los esperamos a todos este fin de semana.